Siento que había de parte de la presidenta la intención, no creo que sea un truco que tengan bien ensayado, sino que ella quiso hacer algo, buscar una salida, entregar estos recursos para los damnificados. Sin embargo, pues está rodeada. Ese es el problema de la autoridad, que no es libre, que depende de grupos de intereses creados. Me imagino que le empezaron a hablar por teléfono y a decirle ¿qué hiciste? ¿No? Y la sometieron a fuertes presiones y le hicieron cambiar.